Que durante la emergencia se ha dedicado a recorrer la provincia, y que eso no le ha dado tiempo de revisar en detalle los contratos del gobierno provincial. Es lo que dice el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, quien la tarde de este lunes dio una rueda de prensa ahí, en el edificio donde asegura casi no estar. ¿Usted cree que el prefecto tiene tiempo con todo lo que pasó dentro de la provincia a revisar ofertas, a revisar presidentes de empresas, a revisar quiénes son los contratantes o las compañías, o el prefecto sale a cotizar? El prefecto también confía que aquí hay un edificio que lo respalda. Hay un edificio que lo respalda. Y en este edificio también tienen que tomar las mejores decisiones en beneficio de la provincia. Al lado del prefecto una mesa con una decena de carpetas y cajas con documentos. Dice que le abren las puertas a la fiscalía para que investigue, y a la justicia para que sancione. Incluso si esas investigaciones alcanzan a su círculo familiar. Cada quien es responsable de sus actos. Y más si somos adultos. La investigación, si tiene que llegar a donde tenga que llegar, señores, y si ha habido alguna irregularidad, créame que tienen que actuar como tienen que actuar. Señor, yo no me voy a casar con nadie. Durante la emergencia, la prefectura del Guayas firmó diecisiete contratos. Dos de ellos han sido suspendidos mientras la fiscalía investiga. Pero hay temas como el contrato con don Francisco Hermelindo, que dice, no le generan asombro. Y el hecho de que uno tenga setenta y seis años, ¿no significa que no pueda ser representante legal de una empresa? Morales justifica que los precios de algunos ítems se hayan elevado. Estábamos nosotros enmarcados en la oferta y la demanda. Y no quiero entrar en detalles de precios, de valor o de sobrevalor. Porque ustedes saben a cómo estaba un precio de un tanque de oxígeno para salvar la vida de tu hermano, de tu madre, de tu padre. Tras el escándalo, el prefecto suspendió a las veinticuatro personas que conforman su departamento de compras y asegura haber iniciado una investigación interna. Morales recalcó que guardará silencio mientras duren las investigaciones. Que de aquí en adelante asegura, solo se pronunciarán sus abogados. Todo esto ocurre mientras la bancada legislativa del Partido Social Cristiano, que patrocinó su candidatura, le ha pedido a Morales que dé explicaciones a la justicia o que renuncie. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas.